Se trató las estructuras financieras, digamos, la arquitectura financiera que hay hoy en el mundo. La Presidenta habló en esta sesión, manifestó la necesidad de reestructurar las deudas de los países que hoy en día no pueden hacer frente a los pagos, pero que hay que hacerlo de una manera en conjunto y no dejarlo solo como le ocurrió a la Argentina. Y acotó que este año la Argentina va a terminar de pagar el BODEN 2012, que justamente es un bono que queda de aquella reestructuración de la deuda, de aquellos dólares que estaban depositados. También manifestó la necesidad de que Europa cuente con un banco central unificado, que sea un prestamista de última instancia. También manifestó su inquietud de que desde que comenzaron las reuniones del G20 y que ya es una de las pocas que todavía quedan, que iniciaron la ronda del G20 en el año 2008, que venimos hablando de los paraísos fiscales. Y sin embargo, dice, todavía los paraísos fiscales siguen funcionando y este año han aumentado 10 veces la salida de dinero de 5.000 a 59.000 millones de dólares por año los depósitos en paraísos fiscales que están saliendo de los países periféricos de Europa principalmente. Dijo que desde el 2008 hasta la fecha, durante toda esta reunión del G20, no se pudo evitar que se destruyan 50 millones de trabajo, especialmente trabajo juvenil. Los presidentes están preocupados, todos los presidentes hicieron referencia a la crisis en Europa y a la necesidad de que Europa sea la que salga de esta situación, aplicando. En general, la mayoría de los países, digamos, no europeos, hablaron de la necesidad de crear políticas activas para generar crecimiento. Básicamente hubo un consenso en la necesidad del crecimiento, más que del ajuste. Va a haber un consenso y va a haber un documento final. No va a haber sorpresas, digamos, no va a haber grandes sorpresas, sino va a haber una ratificación de un rumbo, de una necesidad de salir de la crisis, especialmente en la zona euro, del reconocimiento a los países emergentes que han hecho un gran esfuerzo en mantener la economía. La Argentina claramente está a favor del crecimiento y en contra del ajuste.